El presupuesto que supera los 69 millones de euros. Para ser más concretos, 69.379.280 euros es el presupuesto que presentamos para este año 2017. Estamos hablando de un incremento del 3,61% respecto al aprobado para el año 2016. En términos absolutos, unos 2.400.000 euros más. Vamos a solicitar una operación de financiación de 4.650.000 euros. Vamos a disminuir a lo largo del año nuestro endeudamiento en un 3%, es decir, en 1.300.000 euros con respecto al endeudamiento del año 2016. Nos vamos a quedar en un 45%, es decir, nuestro nivel de endeudamiento va a estar 30 puntos por debajo del permitido legalmente que está en el 75%. Insisto en que nosotros creemos y lo creemos honestamente que en este momento municipal este es el mejor presupuesto posible. Esta es nuestra propuesta de presupuestos. Ayer el concejal del área mantuvo una reunión con los portavoces de los diferentes grupos para exponerles el presupuesto y a partir de ahí comisiones, reuniones y demás hasta llegar al pleno municipal. ...una dotación de 1.137.158.000 euros exclusivamente para la recuperación del parking de José Zorrilla, es decir, para hacer frente a los gastos de la amortización de José Zorrilla, que todavía no se hayan realizado. Esto es una estimación que hacemos nosotros y que está pendiente de estudios por parte de terceros. Cuando se apruebe el presupuesto y estén todos los estudios hechos, se verá qué acciones o qué no acciones se hace con el parking de José Zorrilla. Se sigue dotando.